La lealtad de un pistolero Nunca andan con la mentira Ni traen en su itinerario A los que traen en la milla Cuando cumpleaños el jefe Tiempo es mal en los malos En la puerta número 4, la carta montada Aquí enseñamos Busleta y cementales Otros traen carros del año Otros arriesgan Tu regalo se ha dejado A las tres hermanos, puerta 8 ¡Vamos, Metela! ¡Vamos, Metela! ¡Vamos! ¡Vamos, Metela! 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 Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del teatro Por doquiera que ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo sube a su marquise Para llevárselo al jefe Tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpeme a usted, señor Estos presentes son caros Abra la capuela, jefe Y este es mi humilde regalo